Llegó el pulque a López y Taquería. Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en López, Licor y Taquería. Aquí estamos con el dueño de este negocio que es un precursor en el área de Monterrey. Tiene cuatro negocios, licorerías y taquerías. Ahorita estamos introduciendo aquí en el mercado dos artículos que tienen una gran demanda en el área de la bahía, en el área de San Francisco. Tenemos la pen, que es un mezcal que trae el gusano rojo adentro de la botella. Y tenemos el vino que se llama Fortune 8 o Fortuna 8. Además, él trabaja aquí también lo que viene siendo el pulque. Manuel, ¿nos podrías platicar acerca de ti? ¿Cómo iniciaste el negocio? Bueno, con sacrificios, ahí trabajando, trabajando con mis hijos, navegándole y navegándole. Ahí poco a poco lo estamos construyendo. Ahí estamos, echándole ganas para adelante. ¿Nos podrías invitar a ver, a dar un recorrido a tu negocio? Claro que sí. Y dime, ¿dónde está el área de los tequilas que tú manejas? Acá están, para este lado. Guau, tiene una gran selección de tequilas, ¿eh? Sí, aquí tenemos variedad para todos los rostros. Tequilas, tequilas, es que aquí están los tequilas para este lado. Una preguntita, don Manuel López, ¿cuál es para usted el mejor tequila que ha tomado? Pues aquí tenemos a todos. Tenemos el rey que nos trajeron aquí. Tenemos aquí unos tequilas muy prestigiosos. Que nos han traído y aquí tenemos mucha variedad. Tenemos aquí de todos, de todo un poco, para todos los gustos. Paladares. Sí, hombre. Y aparte de eso, tienes un nightclub, me estaban diciendo, ¿verdad? Sí, tenemos una, ahí en López Restaurante. Hacemos baile los viernes y sábados. Hacemos eventos para todas las familias que gusten aquí. Estamos en todos los órdenes para hacer esos eventos, cumpleaños, ingenieros, matrimonios. ¿O también hacen matrimonios ahí? Sí. ¿El lugar está grande? Está regular, unas 300 personas. Guau. Y aquí también tienen taquería, ¿verdad? Tenemos taquería. Y los tacos, ¿a qué tipo de estilo hacen los tacos? Tenemos estilo michoacán. Los tacos son, hacemos las carnitas, la bilia. Hacemos todo aquí, tamales. Para todos los latinos y todos los gustos, americanos y todo aquí. Guau. Para todos tenemos muy buena variedad, muy buen sazón. Puro michoacán. Al estilo michoacán, ¿eh? Guau. Algo que le quieras invitar a la gente, de los servicios que tú haces. Tenemos los mejores servicios, tenemos todo lo posible de buenos trabajadores, buenas cocineras. Buenas cocineras, por la comida es auténtica mexicana. Es una cosa deliciosa. Las carnitas, las mejores. Me han dicho aquí que son las mejores del mundo, no sé. Y en qué lugares están las taquerías? Este está en Monterrey, ¿en qué parte vas? Aquí es en Monterrey, aquí al pie del golf. En el monte de Figueroa, aquí estamos. En el mar. ¿Las otras dónde están? Las otras tenemos una en Toro Park. Cerca de Salinas. Allí estamos a unos 3 o 4 minutos de Salinas. Acá para el lado de Monterrey. Y así tenemos aquí en Monterrey, la otra, el restaurante y las demás son una más licorería. Imagínate. Sí. Estás formando un imperio aquí, Manuel. Pues hay, los sacrificios hay andalos. Señores, ustedes tienen que venir aquí a conocer a Manuel, el dueño de los negocios. La cocinera, que es también la dueña, es la que... Su esposa, que es la cocinera, un auténtico chef mexicano. Y tienen que venir. Si vienen aquí a Monterrey o a Salinas, pasen a echarse un taquito o a ver lo que él tiene. El dueño es uno de los precursores aquí latinos que han estado sobresaliendo constantemente y no para de trabajar. Él tiene 70 años, continúa trabajando como si fuera un muchacho de 25 años. Vean, hoy es domingo y está aquí, dale que dale. Bueno, Manuel, fue un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!